En GAM 24 AM Muy buenos días, bienvenidos a 24 AM, día viernes, termina la semana, pero una mañana fría. Sí, una mañana fría, con algo de neblina en algunos sectores, neblina que empieza a disipar, pero de todas maneras una baja en la temperatura, deberíamos tener algo así como 22 grados de máxima solamente, así que salga abrigado porque no va a estar tan caluroso como otros días de esta semana. El otoño ya instalado, revisamos junto a ustedes las informaciones más importantes, acá están las alertas del día. Al menos 11 niños han reconocido ser víctimas de abuso sexual por parte de un chofer de un furgón escolar y un asistente de párvulos, esto en una escuela en Cerro Navia. Sí, ahí vemos la reacción de los apoderados, con furia, con evidente indignación al conocer lo que está ocurriendo. Mientras la fiscalía ha iniciado una investigación, hasta ahora tiene 7 denuncias formales. Sí, un tema que vamos a estar siguiendo en este día, si fuera así, sería gravísimo. Son niños que además tienen problemas de lenguaje que no pudieron expresar necesariamente si es que esto realmente les estaba ocurriendo. Así que es bien dramático lo que han vivido sus papás, que obviamente han reaccionado de la manera que estábamos viendo ahí muy indignados. Sí, otro de los temas que estaremos desarrollando con entrevista esta mañana, un desesperado llamado realiza la familia chilena de estos 7 niños que han quedado huérfanos en un refugio en Siria. Pese a que su abuelo está con ellos, aseguran que los pequeños están en muy malas condiciones, piden ayuda a las autoridades para poder sacarlos de ese campamento y llevarlos hasta un lugar más seguro. Desde el gobierno chileno ya han comprometido todas las gestiones que están siendo coordinadas con Suecia, que es la nacionalidad de varios de estos niños. Recordemos que este chileno tenía una hija que se casó con un noruego, se fueron a Siria. Él era un yihadista, de hecho, con 4 niños y allá tuvieron 3 más. Son estos 7 niños los que este abuelo busca poder rescatar de una situación tremendamente dramática que a ellos les ha tocado vivir. Están desnutridos, están enfermos y dice que si no los saca de ahí se van a ir muriendo definitivamente uno. Bueno, ya hemos conocido a lo largo de los años el tremendo drama que se vive en Siria y estos niños están ahí en medio de esa situación. Ya estaremos con una entrevista bien importante al respecto. Pero vamos a otro tema. Pregunta. Si usted tiene mascota, vive en edificio, ¿le gusta o no le gusta la situación? ¿A ti te gustan las mascotas? Sí, me encantan. Ya, no hay problema. Las mascotas se han ido convirtiendo en integrantes de la familia. En Chile hoy día hay más mascotas que niños menores de 5 años. Así que esta resolución o esta nueva normativa que busca impulsar el Ministerio de Vivienda tiene bastante sentido. La idea es prohibir, prohibir, que ya no se pueda prohibir que haya mascotas dentro de los edificios y de las comunidades. Ahora, hay un montón de dudas respecto de esta normativa. Claro, porque están los reglamentos de copropiedad. Además, hay vecinos que se oponen. Hay vecinos que no les gusta el tema de las mascotas dentro de los edificios porque a veces los dejan solos, hacen ruido, la gente no se preocupa. Pero ahí ya estamos hablando también de otra cosa, que hay que ser responsable. O sea, hay personas que son súper dedicadas, que sacan muchas veces a los perros a pasear o a las mascotas. Pero hay otros que realmente los abandonan. Bueno, un tema de discusión que estaremos desarrollando en 24 a.m., por supuesto. Bien, 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos rápidamente con Héctor Zafi, que ha estado siguiendo las noticias de las últimas horas. Hola, Héctor. ¿Qué tal, Carla? Buenos días, Gonzalo. Lo hacía, revisamos informaciones importantes que se dieron durante esta noche y también parte de la tarde de ayer. Comenzamos en el barrio Universitario, Gorbea, con ejército, y revisamos imágenes de lo que fue un gran incendio que afectó a una casona abandonada y que terminó completamente calcinada, producto de esta gran cantidad de fuego que terminó casi propagándose inmuebles colindantes. Todo esto está en investigación por parte del Departamento de Investigación de Incendios, tanto de bomberos como en la hogar de carabineros, para determinar cuál es la causa basal originaria de este incendio que obligó a 11 compañías de bomberos a concurrir al lugar y trabajar intensamente por varias horas para poder sufocar esta gran cantidad de llamas que ponían en peligro a todo este barrio. Una situación que se genera en un inmueble que se encuentra abandonado, que ya había sufrido hace un tiempo atrás otro siniestro y que tenía muy debilitado lo que eran las fachadas y la estructura de la obra gruesa, por lo tanto, revestía un peligro importante para el trabajo de los voluntarios que se encontraban al interior, tanto por los derrumbes como también por la posibilidad de la propagación. Una situación que fue controlada, como lo decíamos, en un par de horas y que se investiga dado que este inmueble era ocupado de manera irregular por algunas personas menores de edad que para calefaccionarse o vino a cocinar, realizaban el fuego, fogatas al interior y eso es preliminarmente lo que sería la causa principal de este incendio. Sin embargo, es investigación que está en desarrollo para determinar finalmente si es esta la razón u otra la que termina por calcinar completamente este inmueble. Por supuesto, se debieron generar algunos derrumbes controlados para evitar peligro para las personas y es una zona que va a quedar completamente aislada ya que, como lo decíamos, la obra gruesa, la estructura, la fachada se encuentra muy debilitada y por lo tanto podrá tener el peligro de derrumbes inminente dentro de los próximos días y es por eso que debe mantenerse aislado y posiblemente derrumbarse ya de manera controlada para evitar todo peligro para este barrio y las personas que circulen por ahí. Situación que se dio ayer en la tarde en el sector del barrio universitario y que afortunadamente no generó personas heridas, lesionadas, ni entre los voluntarios que participaron de la emergencia, ni entre las personas que estuvieron ahí en el lugar. Vamos a cambiar de tema, nos trasladamos a otro delito, lamentablemente, que es muy recurrente y esto se da en la comuna de Ñuñoa. Es una mujer de 72 años que llegaba a su hogar y que esperaba, por supuesto, comunicarse como lo hacía todos los días con su esposo para que él abriera el portón del hogar y ella entrara sin necesidad de detenerse a su casa. Situación que, lamentablemente, ayer no se dio ya que no se pudo comunicar y fue la instancia que, lamentablemente, ocuparon cuatro delincuestes para atacarla violentamente, bajarla de su vehículo y terminar robándoles. El robo con violencia logran romper las ventanas, parte del parabrisa y la golpean a ella de manera muy fuerte. Lo vemos en las imágenes, las lesiones que mantienen en su rostro, en el sector de su ojo, de su pómulo, donde la golpean. Ella no sabe todavía con qué la golpearon debido al shock del momento, el susto y lo que fue lo rápido que actuaron de manera muy violenta y muy rápida fue la acción de estos delincuentes que terminan robándole su camioneta sin antes haberla golpeado fuertemente para poder lograr este objetivo. Una situación que se da varias veces en la capital durante las noches y que, en este caso, a esta mujer de 72 años la afectó de manera muy especial ya que la golpean. Situación que, en otros casos, no se da. Simplemente se da en el vehículo, pero a ella finalmente termina golpeándola muy fuertemente. Vamos a cambiar de tema y vamos a revisar una situación que se da en el sector de Puente Alto donde un acabo de carabineros resulta gravemente herida con fracturas, tanto en su muñeca, también en su pierna, debido a lo que es el accidente de tránsito con el que termina una persecución policial, procedimiento que se inició en el sector de Puente Alto en la búsqueda de un vehículo que fue detectado como encargado por el delito de robo hacia un par de minutos atrás y, por lo tanto, que este personal civil de la SEP de este sector comienza el seguimiento. Los delincuentes se dan cuenta de esta situación y es por eso que comienzan a seguirlo. Esto se da a gran velocidad, por cierto, y en uno de los puentes de los pasos niveles del acceso sur a la altura de Santa Rosa, es que los delincuentes pierden el control y terminan generando este accidente de tránsito que también involucra al vehículo de carabineros y en donde, lamentablemente, este acabo de la institución termina con la peor parte ya que termina con muchas lesiones, tanto en su rostro, hematomas, pero principalmente las fracturas en su brazo y también en su pierna. Fue trasladada al hospital institucional, se recupera, está fuera de riesgo vital y se logró en este procedimiento la detención de 13 de los 4 individuos que participaron en este robo de vehículo. Carla Gonzalo. Bien, muchísimas gracias Héctor. Volvemos en un rato más para ampliar y revisar otras noticias que también han ocurrido en las últimas horas. Nos vemos. Buenos días. Buenos días. 6 con 37 minutos, solo 20, 22 grados para esta jornada. Precaución todavía, hay sectores con niebla. Ahí se nota bastante. Mira, esa cámara está arriba del Cerro San Cristóbal. Estamos ahí en el Parque Metropolitano. No, deberíamos ver la ciudad, pero la verdad es que vemos como que estuviera tapado con... Bajo la nube, mira. Ahí se ve clarito. Amaneciendo. Está tapadísima la ciudad todavía, pero ya está amaneciendo. Sí. Ya, con esa imagen nos vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Deportes. 6 de la mañana con 44 minutos. ¿Qué mejor que partir con buenas noticias? Buenas noticias en el fútbol. Sí. A eso te refieres, supongo. Por supuesto. Eric, ¿cómo estás? Eric nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Eric? Bien, Carla Gonzalo, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué remontaje era? Estoy contento, igual que ustedes. Estamos ilusionados, esperanzados con lo que puede hacer la selección chilena. Ya pensando en lo que va a ser el Mundial de la categoría, el Mundial de Sub-17, que se va a disputar en Brasil este año porque la Roja ya clasificó. Va a jugar un partido el domingo frente a la selección de Paraguay, pero ya clasificó con este triunfo épico frente a la selección uruguaya. Estaba perdiendo 2 a 0 el equipo de Hernán Caputo y lo que hizo realmente fue increíble, extraordinario. Alocha Rúa, justamente dándole vuelta el partido al elenco uruguayo que comenzó ganando en el minuto 18 del primer tiempo con este gol de Matías Arezzo, recién iniciándose, antes de los 20 minutos, iniciándose el partido, anotaba el 1 a 0 venciendo ahí al buen portero Julio Fierro, el portero de Colo Colo. Lo ganaba así la selección uruguaya, pero fíjense lo que ocurriría dos minutos después de esa inteligencia nuevamente en la saga de la selección chilena, no le pueden robar nunca ese balón a Cristian Oliveira y apenas ve un flanco, ve un claro, saca ese remate de derecha y anotaba el 2 a 0. Comenzaban los fantasmas para la selección dirigida por Hernán Caputo. Ahí está otra llegada de la selección charrúa, pero vendría esta remontada que yo les digo de la selección chilena en el entretiempo, Hernán Caputo, según las propias declaraciones de los jugadores, les dijo que ahora era el momento de demostrar de qué estaban hechos estos jugadores de la Sub-17 y Luis Rojas, el volante de la Universidad de Chile, que ha sido uno de los emblemas, una de las buenas figuras de esta campaña de la Rojas Sub-17, anotaba el descuento, era el 2 a 1. Pero Benjamín Oses, el hombre de Cobresal, que anotaría un doblete, que sería también una de las figuras en este sudamericano, también precisamente en este partido, anotaba tras ese centro el jugadón de Alexander Aravena, también gran figura junto a Gonzalo Tapia, dos canteranos ahí de la Universidad Católica, anotaba el 2 a 2. Eso ocurría hasta el minuto 18 del segundo tiempo y vendría este remate foliobundo, que claro, es desviado en Enzo Sosa, el jugador uruguayo, minuto 44, no quedaba prácticamente nada y Chile lo daba vuelta, por eso también la celebración de Alexander Aravena, el buen volante ofensivo que tiene la Universidad Católica, ya está Rojas Sub-17 para el 3 a 2 y faltaba la guinda de la torta, el 4 a 2, el tanto, el gol que definiría el marcador final, van el minuto 48 los descuentos, este centro es de Alexander Aravena, ahí justamente por el sector derecho y Benjamín Osses, como yo les decía, con esta gran, pero gran definición, anotaba prácticamente a Bocajarro, gran actuación personal de Osses, lo mismo Gonzalo Tapia, los mismos también Alexander Aravena, decretaban el 4 a 2 definitivo, con que la Rojas Sub-17 de Hernán Caputo da vuelta a este partido, lo celebra y clasifica para el Mundial de la categoría Sub-17, que se va a disputar en noviembre de este año allá en Brasil, gran campaña de Hernán Caputo y sus dirigidos y sobre todo repuniéndose, claro, a lo que hizo la selección Sub-17 en el año 2017, bajo el mando también de Hernán Caputo, ustedes recordarán muy bien, un papelón, fue lo que hizo la Rojas Sub-17 en aquel instante, en el Mundial de India 2017, dos partidos perdidos, un solo empate frente a la selección mexicana, que dejó a todo el mundo, a todos nosotros, a todos los chilenos, muy preocupados, justamente porque desde ahí ya se hablaba, Carla y Gonzalo, acerca del recambio, y ese fracaso mundialista en el Sub-17 de la India nos dejó con muchas dudas. Sí, además hay jugadores que yo ya estuve viendo un rato el compacto, te lo comentaba antes de comenzar tu comentario, Aravena es un jugador sumamente llamativo, realmente talentoso, tiene mucha iniciativa, es muy frontal y además de mucha jugada colectiva. Oye, el que está preocupado como varios en la selección adulta, es Claudio Bravo, muy contento con el rendimiento del Sub-17, mira, ahí está el mensaje que acaba de publicar el arquero, dice felicitaciones muchachos, muy merecida la clasificación, ahora terminar de gran forma el sudamericano, orgulloso de todos ustedes, son mensajes de jugadores que pese a las polémicas, a las diferencias, para los más jóvenes siempre serán modelo, con todo lo que han hecho al fútbol chileno. Es verdad, mira, si tú me preguntas, claro, en esta selección, claro, no hay un Arturo Vidal como fue en su instante, tampoco un Alexis Sánchez, es cierto, juegan bien colectivamente, han demostrado que psicológicamente, anímicamente son muy fuertes, como por ejemplo, en este último partido, consiguiendo una remontada épica, pero hay figuras que siempre descojan, que siempre sobresalen por sobre el resto y Alexander Aravena es uno de ellos, el jugador ofensivo de la Universidad Católica, decía a su padre en una entrevista que se levanta todos los días antes de las 6 de la mañana, porque tiene que compatibilizar, claro. Yo me levanto a las 4 y sigo igual de malo. Yo a las 4 y media también. No es la receta levantarse temprano, ¿no? Es verdad, pero mira, antes de las 6 de la mañana está en pie Alexander Aravena, tiene que compatibilizar estudios, tiene como ídolos a Luis Suárez y también a Lionel Messi, y ha sido una de las figuras, no tan solo por lo que tú decías, sino que también porque no le pesa la responsabilidad cuando tiene que echarse el equipo al hombro, cuando tiene que mostrar personalidad. Harta perso. Harta perso, tiene mucha personalidad, es muy desfachatado este jugador, que claro, lo llevó a ser una de las figuras, no solo por el gol, sino que también por las habilitaciones, justamente en el 3 a 2, y también cuando tenía que mostrar mayor superioridad en lo anímico, en lo futbolístico, sobreponerse, sobre todo luego de este entretiempo, en donde los propios jugadores dijeron que Hernán Caputo, que la charla que les hizo, que les dio Hernán Caputo, el técnico de La Roja, fue fundamental para lograr esta... Y los cambios que hizo, que funcionaron en el segundo tiempo, cambió la cosa. Exactamente, cambios muy acertados, que dejan a Chile ya clasificado, a pesar de que le falta un partido. De La Roja, Sub-17, nos vamos ahora a hablar de la selección chilena, ¿les parece? De La Roja adulta, con este Reinaldo Rueda, que está ahí en el norte de nuestro país. Claro, visitó las instalaciones, está recordando un poco en qué está el técnico de La Roja. Por ejemplo, hace un par de días estuvo con Coquín Bunido, revisando las instalaciones, también conversando con los dirigentes, viendo cómo se hace el trabajo formativo, etc. Se está interiorizando cada vez más el técnico de La Roja en el fútbol chileno, pero claro, la pregunta caía de cajón. Le preguntan siempre por Claudio Bravo, por Marcelo Díaz, también por Eduardo Vargas. Vamos a ver qué respondió esta vez el técnico de La Roja, que hace un par de días, no sé si le abrió las puertas, pero claro, al menos le abrió una ventanita, tanto a Claudio Bravo y también a Eduardo Vargas, para que regresen a La Roja. Escuchemos al técnico de La Roja de todos. Importantísimo, considero que hizo una buena fase de rehabilitación. Ahora ojalá, ojalá que pueda actuar, que pueda jugar bastantes minutos, que pueda hacer buenos juegos y que esto le permita tomar un mejor ritmo. Ya Claudio también empezó ejercicios competitivos, empezó en la cancha, y ahora va a pasar por si juegan o no pueden jugar. Mire el caso de que hablábamos ahora, hay jugadores que no están jugando. Entonces, tenemos que ser realistas. Gracias. Por respeto a un plantel que hay, y por una política o por lineamientos que uno tiene, frente a cómo traspasar un mensaje hacia el plantel. Yo la verdad que siento que los dos son grandes jugadores, pero el estar prometiendo titularidades para algunos jugadores, creo que no es lo más aconsejable, ni tampoco va con la forma de pensar ni de actuar de nosotros. Bien, nos vamos ahora a hablar de Arturo Vidal, pero no lo que ha hecho dentro del campo de juego. Recordemos que no ha sido titular, pero le ha ido bien de igual forma con el técnico Ernesto Valverde, sino que con este niño. Porque en Irán hay justamente un pequeño de seis años que manifiesta desmedidamente su admiración por el volante chileno que milita ahí en el Barcelona. El joven hincha sube fotos y también videos a su cuenta de Instagram, en donde se hace llamar Adrián Vidal, en lo que desaprecia su gran fanatismo por el mediocampista nacional. El volante suele aparecer ahí con una polera del elenco catalán que tiene la cara del rey Arturo en el pecho, además de peinarse de la misma forma que el jugador de la roja. Por si fuera poco, tiene su pieza empapelada con varias gigantografías de Arturo Vidal en las que aparece el volante chileno jugando por los catalanes y también posando junto a su hijo, Monito Vidal. Parte del fanatismo de la admiración que despierta el volante de la selección chilena, uno de los mejores futbolistas, si no el mejor futbolista en la historia del fútbol nacional que llega hasta justamente ese niño, el fanatismo de un niño de seis años en Irán. Otro que genera harto fanatismo, también admiración, es Cristiano Ronaldo. Este es uno de los mejores jugadores de la historia. Claro, el portugués, y fíjense que tuvo un gran gesto con un pequeño en la previa del partido de la Juventus con el Aya. Recordemos que terminó uno a uno con ese golazo y este es el momento, el gesto que se había viralizado a las últimas horas. El pequeño ahí en el estadio Johan Cruyff lo mira, Cristiano Ronaldo se da cuenta de aquello, que lo estaba mirando, claro, con mucha admiración, y le hace un cariño, le sonríe, hubo por supuesto un gesto que es muy noble y que despertó la felicidad, también el asombro de este pequeño niño que acompañaba en la formación al cuadro italiano que se terminó llevando un empate desde Holanda. Ahí está nuevamente el gol de Cristiano Ronaldo, que fue figura con ese golazo y también con ese gesto con el niño. Nos vamos de la Champions League a hablar de la Copa Libertadores del Palmeiras, que fíjense, vivió una situación muy, pero muy extraña. Los hinchas apedrearon el bus de ese equipo en la previa del duelo ante Junior. Justamente se jugó este partido ahí a mitad de semana, venía muy mal el Palmeiras, estaban muy molestos, muy enojados los hinchas del Club del Verdao, el ex equipo de Jorge Valdivia, y en la previa del duelo ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores lo apedrearon. Cuando se dirigían al estadio, la eliminación justamente del Palmeiras, el torneo paulista en semifinales, le significó ahí este enojo de los hinchas y finalmente este apedreo lamentable y también insólito con el bus del Verdao. Y de Brasil nos vamos ahora a hablar de lo que ocurrió en Rumania, también una imagen muy, pero muy extraña en un partido de la cuarta división de Rumania. Marius Matica, de tan solo 21 años, se arrodilló sobre el césped, como ustedes lo están viendo, antes del encuentro para pedir matrimonio a su novia, Georgie Duma, de 20 años, antes del petido inicial, el colegiado, el árbitro, y también el juez de línea, se besaron ahí, la juez de línea, y el amigo, para corroborar que habrá boda. Es decir, hubo un sí, claro que... Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias. Chao. Alerta calle. Siete de la mañana con cuatro minutos. Estamos juntos ustedes revisando las informaciones en 24 AM. En el tránsito, ¿alguna novedad o no? Sí, fíjate, Ruta del Maipo... Me fijo, me fijo. Ruta del Maipo está avisando de un accidente en el túnel acceso sur, con pistas derecha e izquierda intervenidas, generando tránsito lento hacia el norte. Esto ha sido retuiteado por la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para que ustedes lo tomen en consideración. No sé cuánto habrá influido también la neblina, que es otro de los temas que destaca. La Unidad Operativa dice, precaución, neblina en diversos sectores de la ciudad de Santiago, conduzca de manera prudente. Sí, se ha ido levantando un poquito, se ha ido disipando la neblina o niebla. ¿Niebla o neblina, don Iván Torres? Uy, esta pregunta le hemos hecho 20 veces y todavía no aprendemos. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena pregunta. Transmisión de pensamiento. A ver. Lo mismo dije yo, ¿será niebla o neblina? ¿Qué es? La diferencia, entre otras cosas, el tamaño de la partícula. En fin, lo más fundamental, lo más importante, la visibilidad. Ya, ¿y de qué tamaño vio a la partícula? Neblina entre mil metros o superior. ¿Ya? Nebla inferior a mil metros. Ya, o sea, la niebla es más densa que la nebla. Es más densa. Entonces, cuando de repente algunos diarios por ahí dicen neblina espesa, usted no lo diga. Eso no existe. Usted no lo diga. Oye, qué linda la imagen que tenemos atrás tú, Iván. Mira que... Ahora, ¿por qué ingresó esta nubosidad acá desde la costa hacia los valles? Porque hubo advección. Eso. Oye, estamos viendo ahí niña que también está un poquitito tapada, nublado. Así es. Como generalmente amanece, ¿va a despejar o no? Sí, va a despejar. Va a quedar totalmente despejado, pero muy brumosa la tarde acá en la capital. Y mucha atención a vientos muy fuertes en la zona de la Patagonia. En Aysén, en Magallanes, hasta 120 kilómetros por hora. Hay una ciclogénesis explosiva. Ciclogénesis explosiva. ¿Y sabe qué? Me da la impresión de que se está dando con frecuencia en esta época. Porque en el verano los episodios de harto viento son recurrentes. Son recurrentes. Pero ha habido incluso imágenes de las redes sociales donde de camiones se les ha caído la carga. O sea, más de 100 kilómetros por hora. Sí, más de 100 kilómetros por supuesto. Oye, baja la temperatura para hoy. ¿Qué pasa? Sí, más baja. Porque obviamente tenemos agua a coste, el ingreso de nubes. La radiación no es tanto. Recordemos que el aire no se calienta. A través de los radios directos del sol. Se calienta la superficie de la tierra y de ahí sale el calor. Perfecto. Bien. Vamos de inmediato a ver el pronóstico para Santiago. Está cubierto de nubes. Va a quedar con cielo despejado. Pero después del mediodía y la máxima de 22 grados. Mientras tanto, esperamos que aclare. En Arica, Iquique, Antofagasta con 20 grados, Copiapó. También va a quedar despejado. La cena se mantiene muy nubosa con 17 grados. Recién en la tarde, algunos quieren transitorio de la nube. Y después nuevamente se vuelve a nublar. Seguimos avanzando. Atención a llovinas locales también en la región de Coquimbo. Y por supuesto en Valparaíso. Valparaíso se mantiene nuboso durante todo el día. Con una máxima de 16. Rancagua despeja. También Talca va a despejar. Atención, amigo de Chillán. Se esperan llovistas en la mañana. A fines del día, la noche ya, algunas precipitaciones. Máxima de 22. Tirando para la madrugada. En Concepción, cielo nublado con chubasco. Pero en la noche, viento moderado. 20, 40 kilómetros por hora. La región de la Araucanía con precipitación a final del día. Viento también moderado. Desde Valdivia hasta Quellón con precipitaciones. Y el viento va a estar presente especialmente al sur de Puerto Montt. Donde la intensidad que se espera puede llegar hasta los 60, 70 kilómetros por hora. Un poquito más fuerte es el viento en la región de Aysén. Y por supuesto también en la región de Magallanes. Con rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Especialmente en Punta Arenas y en Puerto Natales. Máxima entre los 11 y los 12 grados. Para Coyhaique, 14 grados de máxima. Chile Chico, 15. Siempre con precipitaciones. Y durante la madrugada de este sábado. Atención, la masa de aire es tan fría que podría perfectamente dejar las primeras nevadas tanto en Aysén como en Punta Arenas. Vamos de inmediato a revisar qué pasa los próximos días acá en Santiago. Para mañana esperamos nuevamente algunas nubes en el sector poniente. Después queda parcial. Atención, nublado entonces a parcial. Máxima de 20 grados. No hay precipitación en Santiago. Mañana se espera en la madrugada algunos chubascos desde Maules al sur. El día domingo, cielo claro, también el lunes y martes. Las máximas comienzan a aumentar. El día miércoles vuelve a bajar la máxima a 23 grados. Y las mínimas ya se mantienen entre los 8 y los 11 grados. Especialmente mañana porque va a estar cubierto de nubes. Ya, a abrigarse. A abrigarse. Mucho más variable. Gracias Iván. Gracias Iván. Que tenga buen fin de semana. Buen día. Siete de la mañana con nuestro niño. Sí, vamos al contacto con el periodista Héctor Zafi, quien tiene la información a esta hora. Héctor, adelante. Gonzalo, Carla, buenos días. Así es, revisamos informaciones que se dieron durante las últimas horas. Y nos dirigimos a lo que fue este gran incendio en pleno centro de Santiago, barrio universitario. Ejército con gorbea que consitó la atención de 11 compañías de bomberos para poder apagar esta gran cantidad de fuego que consumía y calcinaba todo este inmueble ubicado en esta intersección. Y donde precisamente se estaba quemando una antigua casona ubicada en esta calle. Por supuesto, una situación que generó una emergencia, un aislamiento de todo este sector debido al peligro que revestía de la propagación principalmente y también lo que era el derrumbe. Este inmueble había ya, estaba muy resentido debido a un incendio anterior que había afectado toda esta infraestructura y que tenía los muros muy debilitados. Y es por eso que bomberos incluso debieron realizar derrumbes controlados, aislando a su personal para poder evitar cualquier tipo de desprendimiento que afectara la integridad física de los voluntarios que estaban trabajando intensamente por varias horas para apagar estas llamas. Por supuesto, una conmoción importante en este barrio concurrido a esa hora, 20 horas donde se produce este incendio y que termina siendo provocado, se investiga por unas fogatas que se habrían realizado para calefaccionar o cocinar por parte de personas que habitan regularmente este sector. Así que vamos a escuchar declaraciones, por supuesto, de lo que fue esta emergencia en el centro de Santiago. Al parecer, bueno, acá había unos jóvenes, ocupa todo menor idea, cocinaban siempre con leña y al parecer eso fue lo que esta vez provocó el incendio. Bueno, el incendio es un incendio que tiene derrumbe en su interior, nosotros estábamos realizando un trabajo desde fuera, un trabajo defensivo. Esta propiedad ya había tenido un incendio anterior, por lo tanto están los muros muy debilitados y por lo tanto estamos haciendo un trabajo resguardando la integridad física de los bomberos. La siguiente información nos traslada a la comuna de Ñuñoa, donde lamentablemente en calle Núñez de Arce se produce un violento portonazo en la persona de una mujer de 72 años que llegaba a su domicilio. Ella esperaba que se abría el portón, se estaba llamando a su esposo, como lo hace tradicionalmente, para evitar precisamente este delito que es recurrente en estas comunas del sector oriente de la capital y también en otras comunas de Santiago. Y lamentablemente en esta ocasión no pudo comunicarse, instancia precisa, instancia que aprovecharon cuatro delincuentes para poder atacarla, romper las ventanas y parabrisas de su vehículo y bajarla sin antes golpear su rostro. Lo podemos ver bastante inflamado, producto de lo que fue un objeto contundente con el cual la golpearon. Lograron el objetivo, llevarse el vehículo y por supuesto generar este robo con gran violencia en la comuna de Ñuñoa. Escuchemos las declaraciones precisamente de la misma víctima. Yo estaba llamando a mi marido por teléfono ahí porque él siempre me abre el portón. Y lamentablemente yo no me podía comunicar con él. Que siempre, para precaución, me abre el portón y yo entro. Y mientras llamaba, por eso tenía el teléfono en la mano y no se lo llevaron. Sí, me bajaron y me acuerdo que me golpearon, no sé, con una piedra. Bajé rápido y había un auto aquí atravesado, ahí, y otro atrás y el blanco al medio, que era el de mi señor. Y eso duró 10, 15 segundos más, no. En la comuna de Puente Alto, un cabo de carabineros termina con fracturas graves en su pierna, en su brazo, que es la información, por supuesto, que se desarrolló en el sector sur de Santiago, producto de una persecución. Ella pertenece al personal CIP de la 38 Comisaría que detecta un vehículo con encargo por robo y es por eso que se genera este seguimiento. Cuatro individuos se circulaban a bordo de este vehículo que había sido robado momentos anteriores y que este personal termina detectando en el acceso sur, a altura de Santa Rosa, donde se produce un accidente de tránsito que protagonizan estos delincuentes que huían de carabineros, que en este caso es personal de civil y que termina con este accidente, donde lamentablemente esta funcionaria termina con graves lesiones y que la obligaron a ser trasladada al hospital institucional vía aérea en el helicóptero, lo digo, de carabineros, lesiones en su rostro, lesiones en su cabeza y también fracturas en brazos y piernas, aparte de lo que fue este procedimiento. Sin embargo, se detuvieron a 12 delincuentes, dos menores y un adulto. Escuchemos lo que nos comentó la policía. Un vehículo de la CIP de la 38 Comisaría Puente Alto se encontraba en seguimiento de un vehículo que mantendría en cargo por robo. De igual forma hay participación de un vehículo del CEP, del cual no había resultado con daño. Este comienza un seguimiento por la comuna de Puente Alto, donde, por causa que se investigan, pierde el control del móvil el vehículo enrobado para posteriormente ser colisionado por el vehículo fiscal. Dentro del accidente, de igual forma resultó lesionada una funcionaria de carabineros. Hasta el momento se mantiene con lesiones de carácter grave fuera de riesgo vital. Hasta el momento se mantiene la detención de tres ocupantes del vehículo. En materia de investigación todavía, si se mantiene o no un cuarto participante. Una grave situación que involucra a este vehículo fiscal y con estas lesiones que afortunadamente mantienen fuera de riesgo vital a esta funcionaria de carabineros, pese a lo grave del accidente, Gonzalo Carles. Bien, pues qué bueno que está fuera de riesgo vital. Muchísimas gracias Héctor, nos vemos, buen día. Tres peligrosos narcotraficantes fueron detenidos en la legua por la BDI. Vivían en casas muy sencillas que por dentro eran unas fortalezas. Y los telecos antibalas tenían incluso mensajes bíblicos. Sí, vamos a ir con Dani Linares que nos va a contar además de esa particularidad que no es tan típico en las bandas. ¿Por qué? ¿Para qué estaban estos versículos de la Biblia? Dani, tú nos cuentas todos los detalles. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Una verdadera sorpresa. Se llevaron los más de 150 funcionarios de la Policía de Investigaciones que participaron en este operativo en la población La Legua, hasta en la comuna de San Joaquín, con la misión de desbaratar. Una de las bandas narcos de la zona sur de la región metropolitana. Hablamos de estos narcos creyentes, cómo finalmente se conocían en el ámbito delictual. Esto por este dato que ustedes comentaban, que es bastante curioso. Dentro de los chalecos antibalas y una serie de elementos que se incautaron al momento de entrar a los domicilios, a tres de ellos contaban los efectivos de la Policía de Investigaciones con cerca de 15 órdenes de entrada y registro a diversos domicilios para poder dar con el paradero de todas las personas involucradas en esta banda. Y fue finalmente donde se ven, en la sorpresa, de que tras las moradas aparentemente iguales al resto de la población, al interior, eran realmente unas fortalezas con elementos de lujo muy importantes. Televisores de una gran cantidad de pulgadas, también revestimientos en el suelo, en las paredes, que daban a entender el alto poder económico con el cual contaban esta banda de delincuentes. De entre ellos, este elemento que llamó la atención de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, los chalecos antibalas, con los cuales ellos se protegían en su accionar delictual, que tenían además pasajes bíblicos inscritos en la parte posterior de ellos. Una práctica poco habitual dentro del ámbito delictual, pero que en algún momento también surgen ciertos elementos que eran lo que unían a estas personas. Era su credo los que los unió en su momento para generar esta banda delictual, esta verdadera organización. Y fue a raíz de este elemento en común que ellos comienzan a trabajar juntos, entre comillas, porque se dedicaban a realizar diversos robos, y por cierto, el tráfico de drogas al interior de la población de Alegua, esto es la comuna de San Joaquín. Una práctica que también se ha visto en otras bandas delictuales, con cultos animitas bastante importantes, incluso teniendo en consideración otros personajes del acontecer delictual de nuestro país, de la historia delictual de nuestro país hace varios años atrás, que de alguna manera algunos delincuentes siguen rindiendo culto, también se ve en algunos murales, por ejemplo, en las poblaciones, cuando uno de ellos es abatido por bandas rivales, se le crea también una suerte de animita. Es como la relación entre la religión y la delincuencia se va mezclando en el conformamiento de este tipo de bandas. Revisemos algunas declaraciones de lo que ha ocurrido en la jornada de ayer, la población de Alegua, tras este operativo de la Policía de Investigaciones. Independiente que ellos saben que están cometiendo un delito, que están actuando en contra de la tranquilidad de la comunidad, también se someten a ciertos rasgos religiosos para poder ser protegidos en base a su fe. Algunos de ellos cuidan su ganancia, por eso que por fuera son casas relativamente normales, pero por dentro son verdaderas mansiones. Si yo le dijera a usted que vamos a solucionar un problema que está radicado hace más de 40 años en una población en seis meses, le estaría mintiendo. Lo que yo sí le puedo decir es que hemos avanzado. Tienen una fe que se expresa en esta santidad popular o en la protección de una santa o santo católico a la que encomiendan su alma por el riesgo de vida que están corriendo permanentemente. Bien, ahí las declaraciones de este operativo de la Policía de Investigaciones que dio cuenta también de esta singular forma de unirse de este grupo de delincuentes a través de esta banda que se dedicaba al narcotráfico principalmente en la población de Alegua. Antes de despedir este informe, Gonzalo Carla, solamente mostrarles todavía cómo la niebla se apodera al menos aquí del sector oriente de la región metropolitana. Está bastante densa la visibilidad, no es muy buena, así que ojo ahí a los conductores que se van a trasladar durante esta jornada. ¿Estás específicamente tú en este minuto? Comuna de Vitacura, cerca del Parque Bicentenario. Mira. Casi no te ves, casi no te ves. Ya. Gracias, Dani. Un abrazo. Precaución con la niebla entonces. Sí, bajo con los peatones. Sí. Sobre todo. Bueno, y también los accidentes de tránsito. Cuesta mucho más manejar, así que hacerlo de manera defensiva. Sí, con mayor precaución. Sí, 7 con 19 minutos. Vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Con tres detenidos finalizó la toma de la torre de alta tensión de la cuesta La Dormida, donde otros tres protestantes lograron escapar lanzándose y huyendo quebrada abajo. Sí, esto duró harto. Gabriel Júbrez está con los detalles desde la quinta región, región de Valparaíso. Gabriel, ¿cómo estás? Exactamente. Muy buenos días. Fue una extensa e intensa jornada la que se vivió ahí en el sector de La Dormida, en la comuna de Olmue. Olmue comenzó a las cuatro de la mañana con la llegada de fuerzas especiales de carabineros para intentar desalojar a los manifestantes que protestan en contra del proyecto Cardones Polpaico, la carretera eléctrica que atraviesa este sector de esta zona de la comuna de Olmue. Se generaron algunos incidentes y fue ahí en un primer momento, cerca de las cuatro de la mañana, cuando carabineros detuvo a tres personas por desórdenes, manifestantes que se encontraban en la base de esta torre de alta tensión que se encuentra tomada hace más de diez días. Finalmente, durante esta jornada, estas tres personas que durante todos estos diez días estaban en la parte alta de la torre, intentaron ser bajados, sin embargo, se negaron. A eso de las tres de la tarde comenzó este completo operativo por parte del GOPE, utilizando la fuerza decidieron subir a bajar a estas personas por orden, también de la Intendencia de Valparaíso, quien puso una denuncia en contra de estas tres personas que se mantenían tomando esta torre de alta tensión a más de 50 metros de altura. Es ahí cuando comienza también todo este operativo y lograron bajar a una primera persona, sin embargo, cerca de las nueve de la noche, cuando ya estaban descendiendo el GOPE con estas dos últimas personas de esta torre, ahí se genera todo este incidente, un confuso incidente en que carabineros deja que estos dos manifestantes puedan descender solos y cuando están ahí a muy pocos metros de detenerlos por estos desórdenes, según ha informado carabineros, es cuando estos manifestantes se lanzan hacia un techo que hay ahí a un costado de la base de la torre y logran huir por los bosques que están ahí en las quebradas del cerro de la cuesta La Dormida. Es ahí cuando el GOPE de carabineros reacciona, intentan detenerlos, sin embargo, se dan a la fuga estas dos personas que permanecieron por 10 días en la parte alta de la torre sin mostrar sus rostros, sus identidades y esta orden de detención quedó en nada puesto que estas personas se dieron a la fuga y no hubo detención alguna. Solo un detenido que bajaron de la torre, los otros dos lograron escapar. Un golpe para la policía, puesto que el objetivo era detener a estas personas que se encontraban en la parte alta de la torre manifestándose durante estos 10 días. Finalmente un cometido que no pudo concretar carabineros, el GOPE, fuerzas especiales quienes estuvieron todo el día de ayer en este operativo. La movilización continúa, según han informado los comuneros de la cuesta La Dormida, exigen que el Ministerio de Medio Ambiente se haga presente en el lugar, de igual manera que el presidente Sebastián Piñera intervenga. Ellos quieren que se paralice este proyecto que ya presenta más de un 95% de avance. Es por eso que ellos mantuvieron tomada esta torre de alta tensión durante 10 días y por exigencia de las autoridades de la Intendencia Regional y de carabineros debieron descender cuando los tenían que detener estas personas. Estos manifestantes se dieron finalmente a la fuga. Solo un detenido, tres durante la jornada de ayer y estas dos personas que estaban en la parte alta y que no pudieron ser detenidas. Estaremos atentos durante esta jornada a lo que ocurra ahí en la parte alta de La Dormida, puesto que estos comuneros continúan su manifestación. Carla Gonzalo. Bien, Gabriel, cualquier cosa nos vas contando. Muchísimas gracias y un muy buen día. Nos vemos. 7 con 23 minutos. Dicen que son más de 11 los niños que han reconocido ser víctimas de abusos sexuales de parte de un tío del furgón y un asistente de párvulos de una escuela de lenguaje en Cerro Navia. Hasta ahora la Fiscalía, que ya inició una investigación, tiene siete denuncias formales. Rabia, ira, indignación de un grupo de padres que denuncia que al interior de esta escuela de lenguaje de Cerro Navia, sus hijos habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de dos funcionarios. Pero no solo eso, ellos también los habrían trasladado hasta un domicilio en la comuna de Lo Prado para cometer los supuestos delitos. Ahí, ahí vive el tío del furgón, mamita. Y nos miramos con mi marido y le decimos, ¿cómo tú sabes dónde vive tu tío del furgón? Sí, mamita. Y se pone a llorar y me dice, pero no quiero hablar. Ahí empezaron las sospechas de esta familia, por lo que comenzaron a preguntarle a su hijo de cuatro años. ¿Y dónde te lleva el tío? A la cama. ¿Y qué hace en la cama? Con otro compañerito que lo hacían saltar y le hacía cosquillas en la guatita y yo le decía, ¿y dónde más? Y se tocó el pene. De inmediato esta madre alertó al resto de los padres. Preocupados, dicen, al menos once de los niños respondieron que iban a esta casa, que jugaban con autos y muñecas, que les sacaban fotos y tocaban sus partes íntimas. La niña dice que específicamente que él la tocaba, todo su cuerpo. Los presuntos abusadores serían el tío Rodrigo, contratado para el transporte de los niños en este furgón escolar y que además cumplía labores en el interior del establecimiento. Junto a él trabajaba la tía Valeria, auxiliar de párvulo y del bus. Jugábamos, me dijo, a saltar en la cama con mi otro amigo. Él nos hacía saltar en la cama y después me hacía cosquillas aquí y en mi pene. Con el paso de las horas, otros ofuscados padres llegaron a pedir explicaciones. Le hacía sacarse las zapatillas, las calcetas y los calzoncillos y le agarraba el pilín y le sacaba fotos. ¡No voy a hacer lo mierda! ¡Aunque mi diente te vio, no voy a hacer lo mierda porque es mi hija! Oiga, ¿alguna vez ustedes veanlo como papá? ¿No lo vean como oficiales ni nada de eso? ¡Gralme! ¡Gralme! El lunes hicieron las denuncias ante la PDI, también ante el establecimiento educacional que hoy entregó su versión. Nosotros escuchamos atentamente los relatos de los padres y por supuesto activamos nuestro protocolo de convivencia escolar. Y obviamente se determina separar de sus funciones a las personas que están aludidas, mientras dure el proceso de investigación. De hecho, hasta el miércoles el tío Rodrigo permanecía en su casa de San Miguel, donde llegaron los furiosos padres. Tuvo que ser trasladado por carabineros, también estuvo con la PDI, pero quedó en libertad. Estamos iniciando la investigación, claramente a tres días no podemos tener todas las pruebas que quisiéramos, pero se está trabajando día a día en recabar más evidencia. Pese al inicio de la investigación, los familiares temen que por la demora en el proceso, los presuntos abusadores puedan salir del país. Por Dios, ponerse los zapatos de esos papás que angustia más grande, ojalá que se resuelva y se llegue a establecer si es que efectivamente esos abusos ocurrieron y se castigue a las personas que lo hicieron. Vamos a otra cosa, estuvieron dos meses prófugos y finalmente fueron detenidos. Son los presuntos autores de una brutal agresión lesbofóbica a Carolina Torres, quien aún busca recuperarse de sus heridas. Carolina Torres fue atacada sin contemplación alguna. Según su pareja, el 14 de febrero, mientras caminaban de la mano en Pudahuel, dos jóvenes comenzaron a descalificarlas. Siguieron con insultos y se fueron directo contra Carolina. Le propinaron certeros golpes de pies y puño, pero eso no acabó ahí. Descontrolados, la atacaron con un palo, agresión que le provocó una fractura de cráneo. Son realmente asesinos que quisieron matar a mi hijo. Ellos quisieron matar a mi hijo, así de simple. Ese día ella vestía la camiseta de la Universidad de Chile. En un comienzo se barajó la idea que era una agresión por rivalidad de equipos, pero no. Fue un ataque de carácter lesbofóbico. Carolina estuvo cerca de morir. Sin embargo, su fortaleza y recuperación sorprendieron a los especialistas, aunque igual quedó con secuelas que le impiden llevar una vida normal. Pero las cosas han salido bien, de verdad. Es cansador en este camino, es cansador y triste. Pero lo bueno es que Carolina ha ido evolucionando bien. Yo creo que es un milagro de Dios que ella esté con nosotros. Los autores de la agresión ya estaban identificados, pero ellos, al saber que eran seguidos por las policías, se escondieron. Pasaron casi dos meses y finalmente la PDI los logró capturar en Cerro Navia. No han sido personas que han querido colaborar con la justicia. Esperamos que eso sea tomado en cuenta, de manera que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. La noticia dio un poco de tranquilidad a la familia de Carolina. Ahora solo piden que los presuntos responsables paguen con cárcel. Los detenidos cuentan con antecedentes por robo. Este viernes pasarán a control de detención durante la tarde y la Subsecretaría de Prevención del Delito buscará que se les juzgue por homicidio frustrado. Siete de la mañana con 29 minutos, vivir en comunidad siempre es bien difícil. Y hay un tema que puede ser bien complejo de administrar, que es las mascotas. Algunos quieren tenerlas, las mascotas ya forman parte como de la habitualidad de las familias chilenas, pero hay otros vecinos que tienen problemas, que no les gustan, mascotas que a lo mejor no están bien cuidadas. ¿Cómo se busca conciliar todo esto? No es que no les gusten las mascotas, sino que no les gustan los vecinos, que no se hacen cargo bien de las mascotas, que no limpian lo que ensucian, en fin, si ese yo creo es lo personal que es el tema, el problema no es el perro o el gato, el problema es el dueño. Desde ya han surgido voces a favor y en contra. Bueno, Valentina Reyes está súper preparada con este tema, con este proyecto, ¿vale?, que quiere prohibir, prohibir. Exacto, se busca prohibir, prohibir que haya mascotas en los edificios. No sé qué piensan ustedes, ¿hay que tener mascotas en edificios o condominios o no? Yo creo que sí, fíjate que es libertad de las personas, pero hay que regular que esas mascotas estén en buen estado y yo tengo un montón de dudas, ¿de cuántas mascotas estamos hablando? Si una persona quiere tener 10 perros dentro de su departamento, ¿lo va a poder hacer? Yo también estoy de acuerdo, pero habrá que ver también las características, cada caso, o sea, qué tipo de mascota, para qué espacios, de repente, claro, hay departamentos donde una mascota pequeñita, sí, pero hay otros que son mucho más grandes, pueden generar un poco más de problemas, no sé, un tema súper complejo, ¿ah? Sí, un tema complejo y le vamos a preguntar a Diego Hernández, él es gerente general de Edifito.com, es una plataforma que trabaja con muchos edificios y comunidades. Diego, ustedes que trabajan con edificios, con comunidades, ¿cómo ven este tema? ¿Se tienen que prohibir las mascotas en los edificios? ¿Se tiene que regular? ¿Cómo lo ves tú que trabajas con muchas comunidades? Hola, buenos días. Efectivamente, como dicen el estudio, este es un tema bien complejo. Bueno, yo creo que las autoridades están haciendo bien en regular, en prohibir que los residentes no puedan tener mascota en los edificios, pero sí creemos que hay que ir más allá y entregar justamente herramientas o normas que ayuden a los condominios a operar en los casos difíciles, los casos puntuales. En los casos problemáticos, a lo mejor una mascota que puede hacer mucho ruido o muchas mascotas, pero ¿qué tipo de regulación tendría que haber ahí? ¿Qué tipo de reglas para ustedes se tendrían que aplicar? Es que lo importante es entender por qué un condominio llegó a prohibir finalmente tener mascotas, que es lo que se quiere evitar. En general, la ley de copropiedad no hace alusión a las mascotas, entonces deja a cargo de los vecinos definir cómo operar en estos casos. Entonces, la asamblea, no sé si a usted le ha tocado participar en una asamblea, pero se hablan de los temas puntuales. Entonces, si hubo una comunidad que tuvo problemas con, por ejemplo, un perro que ladra toda la noche, terminaron decidiendo, oye, no hay que tener mascota. ¿Por qué? Porque se habló sobre el problema y no sobre el origen real de cómo tener mascota en los edificios. Entonces, la invitación aquí es hablar como asamblea, definir qué se debe hacer para tener mascota, cómo operar en los casos difíciles, y ahí es donde la autoridad también tiene que aportar, porque imagínense un vecino que ve, no sé, desecho en el ascensor. Por supuesto que van a terminar molestos y un tema súper complejo. Entonces, cómo ayudar a los condominios que hoy prohíben mascotas es justamente entregando herramientas que digan qué se va a hacer con un vecino, una mascota peligrosa, con un vecino, con una mascota que mete ruido, etcétera. Pero está bien que los condominios no puedan prohibir el ingreso a mascotas. Finalmente son parte de la familia en muchos casos. Diego, íbamos a escuchar algunas opiniones de vecinos de condominios que hablaban sobre este tema. Justamente la iniciativa propone regular lo que pasa en los espacios comunes, como los ascensores. Vamos a ver lo que dicen los vecinos. ¿Cuál es el problema? Cuando tú sales, ¿dónde las vejas? Como tiene un cariño especial por sus mascotas, piensa que el resto de la gente tiene ese mismo cariño. Es una molesta también cuando ladran o quedan solos. Si no se negaran, habría gente que capaz que se les ocurra traer un burro. Me parece muy buena iniciativa, siempre y cuando a los dueños también se les obligue alguna responsabilidad. Justamente, a los dueños obligarles alguna responsabilidad. ¿Podría esta iniciativa del gobierno contemplar un reglamento que obligue a los dueños justamente a una tenencia responsable? Ya tenemos la ley Cholito, pero ¿podrían ser más específicos según tu opinión, Diego? Exacto. Yo creo que incluso a eso es lo que apuntamos como empresa. Porque hoy día la ley de tenencia responsable de mascotas indica cómo un dueño debe tratar y cuidar a su mascota. Pero no habla de cómo trabajar dentro de un condominio. Entonces, justamente esto que va a quedar abierto al condominio, hay que trabajarlo en conjunto con la autoridad para ver cómo operar en los casos difíciles. Como dicen ahí, si trae un burro, los vecinos que hablan efectivamente que han tenido problemas con las mascotas, es súper difícil imaginar que entre ellos mismos se van a poner de acuerdo para decir qué tenemos que hacer cuando una persona no cuida a su mascota, etc. Entonces, aquí hay que dar más apoyo junto con el municipio. Ahora, todo esto que hablamos, quizás cada comunidad se puede poner de acuerdo. ¿Por qué tiene que regularlo una norma a nivel más macro? ¿Por qué surge esa necesidad? Es que vivir en comunidad es súper complejo. Entonces, salen temas no solo de mascotas, muchos otros. Y que los vecinos se logren poner de acuerdo, efectivamente, en un punto es difícil. Entonces, hay que ayudarlos. Y por eso, de hecho, hay condominios que han decidido prohibir las mascotas. Dicen, esto es cortar por los sanos. Ahora que están buscando modificar esta ley para que no se pueda prohibir, hay que ver cómo los apoyamos en ese caso. Para que haya buena convivencia con todos. Diego Hernández, muchas gracias por tu opinión. Trabajan ellos con los edificios, con las comunidades. Queda el debate abierto, pero yo creo que el punto es ese, que cada persona dueña de mascota tiene que hacerse cargo, darles el espacio, darles los tiempos afuera. Y es bueno también tener una mascota. El tema es que hay que tener algunos puntos ahí en acuerdo con el edificio, con la gente vecina. Y esto es por la comunidad y por la propia mascota también, porque tiene que estar en buen estado y no pasarlo mal. En definitiva, estar bien cuidada. Así que vamos a estar bien atentos a cómo se va a ir implementando esto. Gracias, Vale. Buenos días. Buenos días. Buenos días. 7 con 35, con 36 minutos. Vamos a la pausa. Solo 22 grados en Santiago esta jornada de viernes. Ya regresamos. Ahí está. La nube todavía. Bien, un desesperado llamado realiza la familia chilena de los siete niños que han quedado huérfanos en un refugio de Siria, en Medio Oriente. Sí, pese a que su abuelo está con ellos, piden ayuda a las autoridades para poder sacarlos de este campamento. Estamos con Juan Carlos Godoy. Él es representante y amigo de esta familia de Patricio González Galvez, que es este chileno cuya hija tuvo a estos niños, cuatro de ellos de nacionalidad sueca y tres que nacieron en Siria. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias a ustedes. A ver, Patricio González Galvez ha hecho llamados bien desesperados a los gobiernos de Suecia en este caso y también a las autoridades chilenas para que lo puedan ayudar a traer a sus siete nietos que están en Siria en un refugio en muy mal estado de salud. ¿En qué va la posibilidad de que estos niños puedan salir de ahí? ¿Patricio está con ellos hoy? No, no. Él tuvo la fortuna de poder ver a los niños. No cualquier civil, sea del país que sea, puede no tan solo ingresar a esa zona del norte de Siria. Una zona bastante conflictiva y donde hoy día es una de las pocas zonas donde ISIS también tiene lo que le queda de presencia en ese país. Tuvo la fortuna de poder ver a los niños, no en el campamento Al-Hol, sino que los trasladaron hacia otro sector y dadas las condiciones en que los vio, unas condiciones bastante deplorables y en consideración con lo que el equipo médico le recomendó de sacarlos de ahí dentro de un plazo de diez días porque si no iban a morir, él decide, digamos, concurrir a su patria. Finalmente, la gran parte de la familia hoy día está en Chile, en la comuna de Villa Alemana, para que los salven. Definitiva. Juan Carlos, el abuelo, tu amigo Patricio González, que está no con ellos, está en la frontera con Siria, está en Irak físicamente, pero tú nos contabas para dimensionar la preocupación, una zona en guerra, estos niños están en un campamento con diez mil personas refugiadas, un buen porcentaje de esas personas han ido muriendo y de ese porcentaje la mayoría niños. Niños. El 85% de las personas que mueren en ese campamento son niños y niños que están en iguales o mejores condiciones que están estos siete chiquitos. Nos llama la atención y al equipo médico igual le ha llamado la atención que sigan con vida, o sea, están en un estado de nutrición extrema, no grave, extrema. y en ese sentido Siria, digamos, paradójicamente siendo un país exportador de alimento, no tiene las condiciones alimenticias para poder darle alimentos todos los días, ni medicina tampoco. Sí, hay que contarle a la gente parte de la historia, a lo mejor no lo saben, el papá de estos niños que se casó con su hija era un noruego que era un yihadista y que fue a combatir a Siria y que se los llevó para allá, por eso tuvieron tres hijos allá, entonces aquí uno se pregunta quién tiene que hacer la gestión o de qué depende que estos niños pudieran volver. Porque no son chilenos, pero el gobierno de Chile ha dicho que sí está... Por sangre ellos son chilenos, su abuelo es chileno, su mamá también tenía sangre chilena, lamentablemente nunca hicieron los trámites en Chile para poder optar a la nacionalidad. Ellos partieron engañando a la familia, en el 2014 dicen que van a emprender un viaje de vacaciones a Turquía con los niños y luego después de varias sospechas de parte de la familia la madre llama Amanda por teléfono y se da cuenta que tiene el buzón de voz en árabe, en el idioma sirio. Y desde ahí bueno, ella opta por entregarle una carta a su familia diciéndole que habían optado por unirse al brazo armado de Isi en Siria. Ella se va porque se enamoró de este yihadista. Sí, sí, es súper sorprendente cómo ellos van formando en la conciencia de sus combatientes una lealtad escalofriante. Ahora, ellos dos murieron. Ellos dos murieron en un enfrentamiento y quedaron los niños solos. Es más, hoy día varios de ellos los que tienen por lo menos un grado de conciencia están con serios problemas psicológicos. Vieron cómo fallecieron su hija. Oye, dentro de todo este cuadro donde los niños tienen nacionalidad sueca por eso que es importante la actitud que esté o no tomando ese gobierno además de la colaboración que preste nuestra Cancillería. Los suecos me da la impresión por las palabras de Patricio que han cambiado su postura porque al principio no querían ayudar porque para ellos eran hijos de terroristas. Claro. ¿Eso cambió? Hay que comprender que este caso viene luchándose por parte de Patricio alrededor de tres, cuatro meses. Desde que se entera que la mamá de estos niños fallece él intenta por todos los medios recuperarlos. Sin embargo el gobierno sueco en consideración con que son digamos hijos de terroristas y se les denomina en Suecia como niños ISI el gobierno sueco se niega a intervenir no digamos a favor o en contra de que regresen al país sino que intervenir porque la opinión sueca en este sentido es bastante dura con respecto a las relaciones que tienen estos niños con sus papás. Ya, pero ¿qué culpa tiene los niños? Es que eso es lo que pensamos acá en Chile y estamos bastante agradecidos de la opinión pública en ese sentido tenemos esa opinión porque hemos vivido una realidad diferente estamos digamos con un grado de tranquilidad y paz en el país distinta a la que existe en Europa sin embargo el gobierno sueco se negó consistentemente en intervenir y hoy día Chile pone el tema sobre la mesa en materia internacional y Suecia se ve expuesto digamos en consideración con el grado de humanidad que ven este caso y no tan solo con ellos nos comunicaron que se habían puesto a estudiar la presencia de niños en el campamento y ellos estiman que entre 50 y 70 niños hoy día están en iguales condiciones suecos entonces nos dicen bueno vamos a actuar un poco más allá y vamos a tratar de no tan solo ver el caso de estos 7 niños sino que de los 70 que tenemos registro sin embargo ese es el dicho el hecho es que yo acabo de hablar con Patricio está muy afectado porque nadie se ha comunicado en alrededor de un plazo de 48 horas con él y es más él ha llamado consistentemente a las autoridades suecas para poder tener alguna respuesta y no le contestan el teléfono ojalá que hoy día tengamos novedades porque también tú nos decías que estamos contra el tiempo viene el fin de semana los niños están en malas condiciones esperemos que todas estas gestiones que también hace nuestro país den su fruto y este fin de semana hoy día ojalá tengamos novedades gracias Juan Carlos por haber venido y todo nuestro apoyo también desde los medios para que esto resulte gracias buenos días que vaya muy bien 7 con 49 minutos bien se está levantando la niebla que nos tenía ahí complicados esta mañana con la visibilidad ya sale el sol 22 la máxima para esta jornada de viernes internacional bien vamos a ver lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo está con nosotros ya Ignacio Martirene aquí en el estudio hola que tal buen día Carla Gonza como anda buen día para todos vamos a comenzar con un nuevo atentado que ocurrió en las últimas horas en Pakistán en la mañana de este viernes donde al menos 20 personas murieron y unas 30 han resultado heridas según el último balance en una explosión de una bomba en un mercado de la ciudad de Queta en el suroeste de ese país el jefe de la policía provincial brindó el último balance de las víctimas y precisó que 8 de los fallecidos pertenecían a la comunidad de la minoría Azara grupo étnico chiita de lengua persa que ha sido atacado y perseguido en el pasado reciente por diversos grupos el ataque fue reivindicado por un grupo de militantes musulmanes suníes afirmando que su objetivo era precisamente atacar a la comunidad de Azaras según medios locales la explosión ocurrió en un mercado de frutas y verduras temprano en la mañana de este viernes cuando había mucha gente en el lugar durante las primeras horas del día los camiones llegan habitualmente con productos traídos de fuera de la ciudad para que los comerciantes los vendan a los ciudadanos de Keta la provincia de Baluchistán en cuya capital se produjo este ataque es la más grande y pobre de Pakistán está ubicada en la frontera con Afganistán e Irán y está colmada de insurgencias étnicas sectarias y separatistas en julio del año pasado de hecho 149 personas murieron y 186 resultaron heridas en la misma ciudad en un ataque suicida contra una delegación política en el segundo atentado terrorista más mortal del país que fue reivindicado en aquel entonces por el Estado islámico vean esta imagen que está recorriendo el mundo a esta hora muy llamativa la señal brindada por el Papa Francisco con este gesto tan fuerte de apoyo al proceso de pacificación en Sudán del Sur al recibir a los líderes de los dos grupos enfrentados en esa nación africana y arrodillarse para besar sus pies el pontífice se reunió en el Vaticano con el presidente de Sudán del Sur Salva Akir Mayardit y con cuatro de los cinco vicepresidentes designados para crear un gobierno de unidad nacional a partir de mayo en ese país les pido como hermano manténganse en paz se los pido con el corazón habrá problemas pero no se asusten sigan adelante les dijo el Papa antes de inclinarse y besar sus pies han iniciado un proceso que termine bien les pidió Francisco Sudán del Sur considerado el país más joven del mundo tras su independencia en el año 2011 se encuentra atravesando una guerra civil desde diciembre de 2013 cuando una disputa entre el presidente Kir y su despedido vicepresidente Riek Mayar desató este conflicto político con grupos rebeldes enfrentados en septiembre del año pasado ambos políticos y sus grupos firmaron un acuerdo de paz un armisticio para negociar un gobierno de unidad a partir de este mes de mayo el Papa Francisco recibió a estos políticos entonces en el Vaticano y el Papa Emérito Benedicto XVI causó polémica este jueves al atribuir los escándalos de pederastia en la iglesia a la revolución sexual de los años 60 la declaración surge de un análisis publicado por Klerus Blatt una publicación alemana destinada al clero en la que Joseph Ratzinger que recordemos renunció hace 6 años a dirigir la iglesia rompe su silencio sobre el tema de los abusos sexuales Benedicto XVI asegura que la revolución de mayo del 68 abogó por una libertad sexual sin normas que hacía de la pederastia algo permitido y apropiado basándose en ejemplos de su Alemania natal el Papa Emérito asegura que el radicalismo de esa década afectó la formación de los sacerdotes y que la pederastia tomó esas proporciones por la ausencia de Dios sus declaraciones llegan en momentos además álgidos para la iglesia católica que afronta una oleada de críticas y denuncias por abuso sexual en Chile Estados Unidos y varios países de Europa y el gobierno de Australia indicó que el fundador de Wikileaks Julian Assange no recibirá ningún trato especial tras su detención este jueves Assange fue encontrado culpable de violar su libertad bajo fianza en el Reino Unido además es acusado de conspiración por piratería informática por parte de Estados Unidos que pide su extradición Julian Assange no recibirá un trato especial de su país de nacimiento tras su detención en Reino Unido afirmó este viernes el primer ministro de Australia Scott Morrison agregó que recibirá el mismo trato que cualquier australiano que se encuentre en problemas en el exterior y que la extradición es una cuestión de Estados Unidos por otro lado este jueves en el aeropuerto de Quito fue arrestado un desarrollador informático de origen sueco presuntamente vinculado a Julian Assange según informó el Ministerio del Interior de Ecuador Assange fue encontrado culpable como decía de violar su libertad bajo fianza con arresto domiciliario en el Reino Unido y será juzgado por la corte británica donde enfrenta un máximo de 12 meses de prisión por esta causa fue detenido por la policía de ese país este jueves en la embajada de Ecuador en Londres luego que el gobierno ecuatoriano le retirara el asilo diplomático el periodista y activista fue arrestado además ante un pedido de extradición de Estados Unidos donde es acusado de piratería informática y enfrentaría hasta 5 años de prisión Assange impugnará y luchará contra la extradición según afirmaron sus abogados el australiano de 47 años es acusado de ayudar al ex analista de inteligencia estadounidense Chelsea Manning para obtener una contraseña para acceder a miles de documentos de defensa confidenciales que fueron divulgados en el año 2010 por Wikileaks la primera sonda israelí que buscaba llegar a la luna fracasó en su intento al estrellarse contra la superficie en el último momento Israel buscaba convertirse en el cuarto país en llegar a la luna luego de Rusia Estados Unidos y China pero el intento no prosperó porque un fallo en el motor hizo que la primera sonda que enviaban se estrellara en el alunizaje durante la transmisión se podía escuchar al personal de control diciendo que no se había logrado ralentizar el descenso de la nave para suavizar el aterrizaje y que se había perdido el contacto con la sonda el aparato había sido lanzado el 22 de febrero desde la base estadounidense de Cabo Cañaveral en la Florida con un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX a pesar del fracaso los científicos israelíes han señalado que aunque no consiguieron el objetivo lo intentaron y el logro de haber llegado hasta ese lugar es muy importante seguramente haya nuevos intentos por parte de Israel para alcanzar un alunizaje exitoso bien Nacho muchísimas gracias que pasen bien nos vemos buen día gracias ya a propósito de fin de semana vaya pues esto es más livianito y algo que las mujeres nos encanta yo fanática de los zapatos me imagino que muchas que nos ven también me encanta acompañarlas si no te gustan para ti los zapatos no me gusta me gusta verlas disfrutar vamos a ver que novedades nos trae espacio taconeras que abre sus puertas está ahí Dani Linares no sé si a Dani le gustan los zapatos y anda vitrineando a Dani le gustan los calcetines más que los zapatos ¿cómo estás Dani? sí me encantan los calcetines aquí estamos me encantan los calcetines y los zapatos también y también soy como Gonzalo soy del vitrineo me gusta acompañar ahí al mall supermercado también voy así que puedo acompañar a cualquier persona superman algunas cosas así que aquí tenemos esto lo que es tendencia respecto a los el calzado los zapatos de mujer principalmente lo que es espacio taconeras vamos a conversar de aquello junto a Igor Uscanga que nos acompaña productor general de este evento que ya se repite por varios años aquí en el sector del Parque Bicentenario exactamente ya llevamos 8 años hasta que vamos por la 17ª versión así que ha sido todo un éxito y este año nuevamente desde hoy día hasta el domingo en Parque Bicentenario felices que nos vengan a visitar que vengan a conocer todas las tendencias que están viendo en cámara porque hay hartas cosas nuevas hay mucha variedad así que es todo un panorama para las amigas las mujeres que vengan a pasear y que se traigan a los hombres porque este año por primera vez es entrada liberada para los hombres estamos listos viste Gonzalo puede entrar gratuitamente aquí a taconeras porque los hombres vienen gratis a acompañar a cualquier familiar a la pareja y a poder vitinear zapatos vamos a hablar un poquito de la tendencia de ver si nos va ayudando donde espera no hay lugar de espera Gonzalo tienes que recorrer las tiendas con una bolsa ojalá para llevar los zapatos un saco así es te muestro un poco en pantalla está todo lo que es la parte de animal print que viene muy fuerte este año en botines en zapatos en la parte como de estileto y una cosa que es nueva este año es la parte de lo que es cuadrille que son estos botines amarillos y rojos que están atrás que vienen muy potentes también yo no sé si la cámara ya los enfocó que está más al lado allá vámonos para allá de aquí vamos a reservar este para la Carla lo vamos a llevar para allá y nos vamos a ir somando cada estación un zapato en esta estación de acá tenemos todo lo que son como las zapatillas más deportivas ¿verdad? y tenemos como también muy estiloso para la niñita así que es toda una tendencia nueva si te das cuenta con harta tacha que ha venido en los últimos años pero un poco más renovada Carla tú no eres muy de zapatillas ¿o sí? igual ¿aceptas zapatillas con un vestido? sí, acepto todo dale nomás pero los zapatos que tomaste son bien de mi estilo ya, los sumamos al carro también aparte que no son zapatillas normales son zapatillas totalmente estilosas con aplicaciones en piel aplicaciones en metal etcétera así que no es una zapatilla normal perfecto nosotros nos vamos a quedar vitrineando y anotando ahí todos los pedidos de zapatos datos para que estén todos atentos a lo que va a pasar aquí en el parque bicentenario este fin de semana en el espacio Taconera ya lo saben hombres gratis la entrada está a 6 mil pesos pero hay descuentos también ahí con un club de lectores y también con un banco muy bien excelente solidaridad de la pareja y acompañar a comprar los zapatos muy bien gracias nos vemos buenos días y viceversa yo la acompaño a buscar zapatos pero después acompáñame a buscar alicate y martillo perfecto ya buen fin de semana nos vamos que tengan una muy buena jornada disfruten el fin de semana además chao hemos presentado 24 AM un saludo